Bueno, ¿qué? ¿Qué de qué? Que hagas alguna tontería de esas tuyas. ¿Qué? ¿Siempre para empezar? ¿Desde cuándo? Bueno, comienza, niña Pastori. Bienvenidos a Pago Noticias. El informativo más increíble con la actualidad más sorprendente. Vamos a ello. Desalojo en el acuario. Una fuga de agua en el acuario fluvial de Zaragoza provoca el traslado de todos los peces a la piscina de bomberos del Picarrán. Fuentes oficiales ya han advertido que es una solución de emergencia hasta que se arregle la avería y todos los animales vuelvan a su sitio. Al parecer, el traslado fue un poco caótico y varios testigos aseguran haber visto arapaimas del Lilo en el estanque del parque del tío Jorge y alguna tortuga desorientada subiendo por Salvador Allende. Espero que no se les escapen las pirañas. Sabes que mis tortugas están ahí, ¿verdad? Angélicas. Pues a ver si llegan a la piscina. Los árbitros de fútbol en el futuro serán robots. Una empresa ostense desarrolla un humanoide inspirado en el mítico Terminator, a prueba de golpes y waterproof, resistente a cualquier tipo de salpicadura o escupitajo. Dotados de varias cámaras de alta resolución, no tendrán ángulos muertos. Lo verán todo. Se acabaron los penaltis no pitados, los goles fantasmas y el mamoneo de Sergio Ramos. Y esta casa Aragón TV producirá un western 100% aragonés. Por lo visto, la fuente inagotable de películas del oeste, tan habituales de la sobremesa aragonesa durante los últimos 10 años, está llegando a su feo. El bueno, el feo y el maño será el título de esta nueva serie rodada íntegramente en los Monegros Ostenses y espera cautivar a nuestra audiencia más fiel cada tarde. Una serie con un reparto de lujo. El bueno será interpretado por Jorge Usón, el maño por Jorge Sin y el feo... Willy Toledo. Ya ha tardado en salir, amigo. Está bien, ¿verdad? Mayumana y los infanticos del Pilar graban una nueva versión del tradicional Bendita y Alabada. El arzobispado de Zaragoza quiere actualizar este cántico diario dándole un toque más moderno y tribal. ¿Cómo sería? María, que esto tiene que ser algo así como... Bendita y Alabada sea la hora en que María... En fin, la iglesia se adapta a los nuevos tiempos. ¿Cuánto tardaremos en ver un cura youtuber? Hay tiempo. Bien, y hasta aquí Apagón Noticias. Ya saben, si no se lo contamos nosotros... ¡Ander, si os vais a enterar! ¡Claro! Como el tonacho se nos vuelva sacerdote y ya ves que me tiro. Me pega.